Vamos a dar inicio a la cuarta reunión, tercera sesión ordinaria. Por secretaría se lee el orden del día. Punto 1, comunicaciones internas del honorable Consejo Deliberante. Nota de la señora concejal Catalina Riganti solicitando licencia. Se pone a consideración la licencia, es aprobada. Se deja constancia que en su lugar toma a la banca la concejal Gladys Gazulla. Nota del Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte. Comunicando el archivo de expedientes comprendidos en los alcances de los artículos 52 y 53 del reglamento interno. Bien, se pone a consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos. Comunicando el archivo de expedientes comprendidos en los alcances de los artículos 52 y 53 del reglamento interno. A consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Sustentabilidad, Ambiente y Preservación del Patrimonio Cultural. Comunicando el archivo de expedientes comprendidos en los alcances de los artículos 52 y 53 del reglamento interno. A consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto. Comunicando el archivo de expedientes comprendidos en los alcances de los artículos 52 y 53 del reglamento interno. A consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Comunicando el archivo de expedientes comprendidos en los alcances de los artículos 52 y 53 del reglamento interno. A consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Comunicando el archivo de expedientes comprendidos en los alcances de los artículos 52 y 53 del reglamento interno. A consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes solicitando el pase del expediente número 415 HCD 2023 a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto. A consideración, aprobado. Nota del Presidente de la Comisión de Salud Pública solicitando el pase del expediente 384 HCD 2022 a la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto. A consideración, aprobado. Muy bien. Asuntos centrados. Bien, del punto 1 al 12 son todas consideraciones de archivo con lo cual se leen de manera de corrido y votamos al final. Punto 1, expediente número 371 HCD 2023. Punto 2, expediente número 410 HCD 2023. Punto 3, expediente número 300 HCD 2023. Punto 4, expediente número 319 HCD 2023. Punto 5, expediente número 346 HCD 2023. Punto 6, expediente número 388 HCD 2023. Punto 7, expediente número 370 HCD 2023 Punto 8, expediente número 385 HCD 2023 Punto 9, expediente número 389 HCD 2023 Punto 10, expediente número 426 HCD 2023 Punto 11, expediente número 381 HCD 2023 y punto 12, expediente número 22, HCD 2023. Bien, entonces desde el punto 1 al 12, los expedientes referidos, se pone a consideración el archivo, aprobado. Punto 13, expediente número 6089, letra S, 2011, cuerpo 0 y 2, departamento ejecutivo, proyecto de ordenanza. Convalidar lo actuado por el departamento ejecutivo mediante el decreto número 12, 2024, mediante el cual se autorizó el incremento del valor de la ficha y las nuevas tarifas del servicio de automóviles con taxímetro. Se remite a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Punto 14, expediente número 4, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 18, 2023, referente a la colocación de una cámara de seguridad en la intersección de las calles, Feliciano Porredón e intendente Tónguinson de la ciudad de Bécara. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 15, expediente número 87, HCD 2023, y 140, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 50, 2023, referente al refuerzo de las medidas de seguridad y prevención en diversos puntos de la ciudad de Bécara. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 16, expediente número 131, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 48, 2023, referente al refuerzo de las medidas de seguridad y prevención en la calle de Espeleta de la ciudad de Martínez. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 17, expediente número 124, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 49, 2023, referente al refuerzo de las medidas de seguridad y prevención en la intersección de la calle de Espeleta de la ciudad de San Isidro. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 18, expediente número 104, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 51, 2023, referente a la Comisión de Prevención Ciudadana. Se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto 19, expediente número 105, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 54, 2023, referente a la obra del predio situado en la avenida Sucre y calle Eliseo Réclus de la ciudad de San Isidro. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 20, expediente número 101, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 53, 2023, referente a la presentación de planos del edificio situado en la calle Primera Junta y avenida del Centenario de la ciudad de San Isidro. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 21, expediente número 206 y 207, HCD 2023, y 208 y 245, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación 58, 23, referente al refuerzo de las medidas de seguridad y prevención en diversos puntos del distrito. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 22, expediente número 180, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 60, 2023, referente a un pedido de informe relacionado con los uniformes, equipos y accesorios de prevención ciudadana. Se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto 23, expediente número 107, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 65, 2023, referente a la creación del Museo de Arte Contemporáneo de San Isidro. Se remite a la Comisión de Educación y Cultura. Punto 24, expediente número 267, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 67, 2023, referente al refuerzo de las medidas de seguridad y prevención en la calle 3 de febrero, en su tramo comprendido entre la avenida Rolón y la avenida Centenario. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 25, expediente número 303, HCD 2023, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 80, 2023, referente al estado de acatamiento de la ordenanza municipal 74, 62. Se remite a la Comisión de Educación y Cultura. Punto 26, expediente número 279, HCD 2022, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 68, 2023, remite actuaciones relacionadas con la ordenanza 9.232, referente a la imposición del nombre de concejal Floreal Prasel al mirador ubicado en la avenida Mitre, 1800 de la ciudad de San Isidro. Se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto 27, expediente número 264, HCD 2022, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 68, 2023, referente al programa de cuidados comunitarios. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 28, expediente número 170, HCD 2021, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 69, 2023, referente a la incorporación del programa de mesas barriales. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 29, expediente número 262, HCD 2022, departamento ejecutivo, remite actuaciones relacionadas con la comunicación número 107, 2022, referente a la instalación de un espacio de observación representativo en la zona aledaña a la Quinta de los Zumbúes. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 30, expediente número 98, HCD 2024, bloque Libertad Avanza San Isidro, proyecto de comunicación solicitando la instalación de un semáforo con tiempo diferenciado en la intersección de las calles Tames y General de la Madrid de este partido. Se remite a la Comisión de Obras Públicas. Punto 31, expediente 99, HCD 2024, varios señores concejales, proyecto de comunicación solicitando la reparación de la luminaria ubicada en la intersección de las calles Neuquén y O'Hins de la ciudad de San Isidro. Se remite a la Comisión de Obras Públicas. Expediente número 30, expediente punto 32, expediente número 100, HCD 2024, bloque Acción Vecinal San Isidro Distinto, junto a San Isidro, proyecto de comunicación solicitando la prueba del árbol ubicado en la vereda de la calle Libertad 2273 de la ciudad de Martínez. Se remite a la Comisión de Obras Públicas. Punto 33, expediente número 101, HCD 2024, varios señores concejales, proyecto de ordenanza instalando una escultura con la imagen de Carlos Fuentealba en la Plaza Maestro Santana, en la Rotonda de Acasuso. Conseja del Sarmiento. Muchas gracias, señor Presidente. Estamos siendo reincidentes en esta propuesta. Ayer, 4 de abril, se cumplió un aniversario más del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén. 4 de abril de 2007, después de varios días de lucha de los docentes que venían con 17 años de sueldos congelados, sin obtener ninguna respuesta de parte del gobierno provincial, los docentes de Neuquén decidieron hacer una asamblea, cortar la ruta, y como respuesta a esto, el gobernador Jorge Sovich ordena a la policía impedir la manifestación sobre la misma. Luego de ser expulsados, una conversación entre dirigentes y policías, se detiene el accionar policial, los docentes comienzan la retirada, se empiezan a ir, no obstante la caravana policial se les adelanta y reincide en el uso de la fuerza, ya remarco esto, retirándose los docentes. El cabo José Poblete dispara a unos metros de distancia una granada de gas lacrimógeno adentro del auto en el que se trasladaba el maestro Fuentealba. Este proyectil atravesó el vidrio, impactó en la nuca de Carlos, causándole el hundimiento del cráneo, mientras lo trasladaban, luego de haber sido sometido a dos operaciones, falleció al día siguiente. Gracias a la lucha de los docentes, el 8 de julio de 2008, la Cámara Criminal de Neuquén condenó a prisión preventiva y inhabilitación absoluta perpetua al policía Darío Poblete, conocido como Carlos Fuentealba, perdón, en la causa conocida como Carlos Fuentealba. En agosto de 2019 se dejó sin efecto los sobreseguimientos, pero recién en marzo de 2023 fueron declarados culpables 6 de los 8 policías. No solo desde nuestro bloque, no solo desde mi lugar particular como trabajadora docente, yo comentaba en sesiones de años anteriores que a mí me tocó explicarles a mis alumnos que la policía había matado a un maestro. La verdad que fue bastante duro y siento hoy el mismo escalofrío que sentí en ese momento cuando lo tuve que explicar. Nos parece que no solo los trabajadores y las trabajadoras docentes merecemos tener ese reconocimiento, además del que ya existe con una plaza del maestro, sino agregar el que significa quien es la representación de la dignidad del trabajo docente que es en la persona de Carlos Fuentealba. Por eso es que estamos haciendo esta solicitud de incluir en la plaza del maestro que ya tenemos un reconocimiento al compañero asesinado el 4 de abril de 2007. Como anuncié ayer en la reunión de labor parlamentaria, voy a incluir en este pedido de pronto despacho de este tratamiento un homenaje y para eso voy a hacer lectura de un texto que se difundió el 6 de abril del 2007 en el diario La Nación, que dice lo sabe un chico de 4 años de Salita Celeste que ni siquiera sabe hablar correctamente, lo sabe un chico de 6 que ni siquiera sabe escribir, lo sabe uno de 12 que desconoce todas las materias que le deparará el secundario, lo sabe un adolescente de 17 aunque le dé las confusiones que lo caracteriza, lo saben los padres, los abuelos, lo sabe el tutor, el encargado, lo saben los que no tienen estudios completos, lo sabe el repetidor, lo sabe el de la mala conducta, lo sabe el que falta siempre, lo sabe hasta un analfabeto, no se le pega a un maestro, no se le puede pegar a un maestro, a los maestros no se les pega, lo sabe un chico de 4, de 6, de 12, de 17, lo saben los repetidores, los de mala conducta, los analfabetos, los bochados, sus padres, sus abuelos, cualquiera lo sabe, pero no lo saben algunos gobernantes, no saben qué es lo más primario, lo que saben es sí matar a un maestro, lo que saben es tirarle granadas de gas lacrimógeno, lo que sí saben es golpearlos con palos, lo que sí saben es tirarle balas de goma. A los maestros, a las maestras, lo que no saben es que sí se puede discutir con un maestro, lo que no saben es que sí se puede estar en desacuerdo con lo que un maestro o maestra dice, lo que no saben es que un maestro puede tener razón o no tenerla, pero no se le pega a un maestro. A los maestros no se les pega, sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan el concepto, aunque les cueste, porque siempre pueden estar distraídos, presten atención, métaselo en la cabeza, a los maestros no se les pega. 2006, 2007, perdón, leímos esto en el diario La Nación, y la verdad, a veces nos cuesta creer que la vigencia sea tan palmable. Muchas gracias, señor Presidente. ¡Presente! ¡Presente! ¡Siempre! Muy bien, bueno, continuamos. Perdón, entonces con la solicitud del pronto despacho, se gira la comisión de interpretación y reglamento. Punto 34, expediente número 102, HCD 2024, varios señores concejales, proyecto de resolución, el HCD expresa su repudio por la eliminación de la celebración del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Se gira la comisión de interpretación y reglamento. Punto 35, expediente número 103, HCD 2024, varios señores concejales, proyecto de resolución, el HCD manifiesta su preocupación ante las aseveraciones del señor Presidente de la Nación y el diputado nacional José Luis Esper, por la convocación en un acto de rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Concejal Chupicer. Muchas gracias, señor Presidente. Solicitamos el pronto despacho de este proyecto. En particular porque la realidad política de nuestro país es sumamente fluctuante, pero también me parece que sucede cuando los funcionarios públicos eligen el camino de la irresponsabilidad. Yo creo que no podemos permitirnos como sociedad, y menos como representantes del pueblo, en nuestro caso del pueblo sanisidrense, dar lugar a operaciones políticas antidemocráticas como las que planteó el diputado nacional José Luis Expert o el mismísimo Presidente de la Nación en Radio Mitre. Yo creo que intentar desfinanciar las arcas de los distintos gobiernos provinciales no es el camino para garantizar un Estado eficiente, un Estado eficaz, y en particular en nuestra provincia, digo, y en muchas provincias, donde peligran los fondos de fortalecimiento fiscal, los fondos de incentivo docente, y en particular en Buenos Aires, que es el Fondo Compensador del Transporte. Este pedido, esta preocupación que manifestamos desde nuestro bloque, nos insta a ser un poco más responsables, a cuidar un poco más al Estado. Yo creo que si de verdad nos importa la vida de los argentinos, la vida de los bonaerenses, la vida de los sanisidrenses, es tiempo de que tomemos las responsabilidades institucionales con mayor sensatez y con mayor compromiso para con la ciudadanía. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias, concejal. Entonces se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto 36, expediente número 104, HCD 2024. Varios señores concejales, proyecto de resolución. El HCD repudia los despidos a los trabajadores de las unidades de atención integral UDAI de Bulonga y San Isidro. Concejal Schuppitzer. Muchas gracias, señor Presidente. Inicialmente queremos solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. De nuevo, no hablar de repudio, sino de inmensa preocupación de parte de nuestro bloque, pero que entendemos debería ser una preocupación de parte de todo este cuerpo. Queremos inicialmente solidarizarnos con los más de 15.000 trabajadores y trabajadoras del Estado que han sido despedidos en estos últimos seis meses, muchos de ellos sin notificación previa o siendo recibidos en su lugar de trabajo por fuerzas de seguridad, también muchos de ellos con una amplia trayectoria en la gestión pública, no aquellos trabajadores y trabajadoras que ingresaron, como muchos dicen, el año pasado a la gestión estatal. Nos acompañamos los reclamos, las medidas de fuerza tomadas por los sindicatos nacionales. Hoy nos acompañan compañeros y compañeras trabajadores del SUTEBA, de ATE, y queremos también solidarizarnos con aquellas personas que se han manifestado en distintos ámbitos, en distintos puntos de la ciudad y que han sido reprimidas con palos y gases, lastimadas, internadas en distintos hospitales y demás. Yo creo que es importante que manifestemos y que entendamos que ningún despido puede ser celebrado, ningún trabajador que queda sin un ingreso puede ser celebrado, pero mucho menos podemos celebrar los despidos en el Estado. Detrás de cada una de las responsabilidades del trabajo de cada uno de los trabajadores estatales, hay un derecho, un derecho de un ciudadano que se va a ver perjudicado. Y vuelvo a repetir, el Estado, para ser eficaz, no puede ajustarse, sino que deberíamos pensar otras estrategias para elaborar la eficiencia que no sea el ajuste. La responsabilidad de los gobiernos nacionales en particular debería ser ampliar el Estado y ampliar las políticas públicas y generar un acceso equitativo a todo el territorio nacional. En particular, este proyecto habla sobre los despidos de la SUDAY y de ANSES que se dieron en todo nuestro país, en toda nuestra provincia, en particular también en nuestro distrito. Las UDAI de San Isidro y de Bulogne cuentan a hoy con un total de 22 trabajadores y trabajadoras despedidos, con la posibilidad latente de que la UDAI de Bulogne pueda cerrar sus puertas y dejar así no solo un montón de familias sin trabajo, sino un montón de vecinos y vecinas sin derechos. Como bien saben todos, históricamente la UDAI central de acá de San Isidro en la que funciona el centenario del 800, que garantiza atención a vecinos y vecinas de todas las localidades, asignaciones familiares, pensiones, jubilaciones, un sinfín de políticas sociales que asisten a miles de familias. Como parte de una estrategia política de la gestión anterior de la directora ANSES, Fernanda Raberta, se abrieron varias UDAI nuevas, se descentralizó el trabajo de las UDAI para brindar, vuelvo a repetir, con la finalidad que quiere instalar este nuevo gobierno, la eficiencia del Estado Nacional. Así es como llega a San Isidro, a la localidad de Bulogne, la UDAI que está ubicada en Rolón al 2100. Fue un privilegio, mejor dicho fue un beneficio para los destinatarios de ANSES, muchos de ellos que ya no iban a tener que tomarse un colectivo para poder acceder a una política pública, para acceder a un derecho, que no iban a tener que cruzar toda la ciudad para poder realizar un trámite. Me parece que es importante tener en cuenta que los destinatarios de ANSES son adultos mayores, personas con discapacidad, mamás con bebés, entonces lo que mejor nosotros podemos hacer es garantizar la cercanía de las oficinas para facilitar el acceso a los derechos. Actualmente, según lo que nos comentaron los compañeros y compañeras trabajadores, la UDAI de Bulogne atiende diariamente entre 150 y 170 turnos asignados por página web, la UDAI de San Isidro entre 220 y 250, y además de eso se suma la demanda espontánea que genera un total de mil vecinos y vecinas por día. Yo me pregunto y le pregunto a todos y todas acá, ¿qué va a pasar con estos trámites si la planta de trabajadores se reduce? ¿Qué va a pasar con los derechos de los cientos de vecinos y vecinas que ya no van a poder acceder a una prestación? Nosotros y nosotras, hoy acá sentados en este recinto, venimos a trabajar por los vecinos y por las vecinas para garantizar una mejor calidad de vida. Yo creo que es importante, y por eso solicitamos el tratamiento sobre tablas, de que podamos expresarnos respecto a esta situación y que también exijamos a nuestro intendente que pueda mediar con las autoridades nacionales, con los funcionarios nacionales para garantizar los derechos de las y los vecinos de San Isidro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, concejal Alvarado. Gracias, señor Presidente. Hago propias las palabras de la concejal preopinante, muchas de ellas, la verdad que muy atinada. Nosotros creemos que cualquier respiro, sobre todo aquellos que son los injustificados, tienen que ser nuevamente puestos las fuentes de trabajo a disposición de aquellos trabajadores. Creemos que para tratar sobre tablas este proyecto, requerimos un poco más de información que hoy no la tenemos en lo que es el proyecto presentado. Propongo, asimismo, que el proyecto vuelva a la comisión que corresponda para poder hacer los pedidos pertinentes y la información necesaria que requiere para poder despedirse de este cuerpo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a... Bien, vamos a poner a consideración entonces la solicitud de tratamiento sobre tablas, los que estén por la afirmativa. Bien, los que estén por la negativa, marquen el voto para ser bien claro, no obstante que no había pedido de abstenciones. Bueno, entonces no hay acuerdo respecto del tratamiento sobre tablas, el expediente se remite a la comisión de interpretación y reglamento. Bien, muy bien. Entonces, con la concejal. Gracias. Me gustaría, como bien dice el concejal Alvarado, poder solicitar el pronto despacho y entendiendo qué pasa la comisión de interpretación y reglamento, convocar a los jefes de UDAI, tanto de San Isidro como de Bulogne, a que puedan venir a la comisión a contarnos cuál es la situación actual que viven las dos sedes. Bien, bueno, eso lo acuerdan luego los presidentes de comisión. Entonces, con la solicitud del pronto despacho, se remite a la comisión de interpretación y reglamento. Punto 37, expediente número 4.105. 2.422, letra C, 20.24, cuerpo 0, 2 y 3, departamento ejecutivo, proyecto de ordenanza aprobando la rendición de cuentas 2023. Se remite a la comisión de presupuesto y hacienda. Punto 38, expediente número 105, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria, proyecto de resolución, el HCD expresa su repudio al cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y al Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Se remite a la comisión de interpretación y reglamento. Punto 39, expediente número 106, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria, proyecto de comunicación. El HCD manifiesta su preocupación por el recorte en el presupuesto destinado al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional. Se remite a la comisión de interpretación y reglamento. Punto 40, expediente número 107, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria, proyecto de comunicación solicitando evaluar la implementación de talleres extra programáticos en las escuelas del municipio. Concejal Sarmiento. Sí, señor Presidente, es para solicitar el pronto despacho, el presente pedido tiene que ver con la reapertura de los talleres que ya existían y que la gestión anterior dio de baja, que tiene que ver también con el cuidado, con fortalecer la educación pública, con gestionar desde la colaboración, todos los conceptos que escuchamos que vierten permanentemente. Por lo tanto, es un proyecto de comunicación en el que solicitamos evaluar la reimplementación de los talleres extra programáticos en las escuelas públicas en el municipio. Solicitamos el pronto despacho. Muy bien, entonces con la solicitud del pronto despacho, se remite a la comisión de educación y cultura. Punto 41, expediente número 108, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria, proyecto de resolución. El HCD expresa su repudio al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis. Se remite a la comisión de interpretación y reglamento. Punto 42, expediente número 109, HCD 2024, varios señores concejales, proyecto de comunicación solicitando garantizar el cumplimiento de la comunicación sancionada en relación a la plaza 12 de octubre de la ciudad de Bécar. Concejal Schuppitzer. Muchas gracias, señor Presidente. Básicamente y porque hay muchos vecinos de la Cava que hoy vinieron a esta sesión y porque están interesados en que este proyecto, este expediente, el 335 HCD 2022, se cumplimente. El año pasado, en época de campaña, vimos, obras hermosas en las plazas del distrito, la plaza Castiglia, que tiene un castillo hermoso, la plaza Manuel del Grano en Bulogne también. Nos preguntamos por qué la plaza 12 de octubre, que está en la periferia del barrio La Cava, no contó con esas obras. Para quienes no la conocen, la plaza no tiene pasto, no tiene baldosas, no tiene mesas, los juegos están en mal estado, no hay juegos inclusivos para los chicos, para las familias que tienen personas con discapacidad. Se solicita en el proyecto también la posibilidad de existencia de un baño público. Básicamente lo que esperamos es, lamentablemente ya lo que no se hizo hasta ahora no se hizo, ya no hay mucha vuelta atrás. Lo que sí esperamos y solicitamos con este proyecto es que la nueva gestión que habló siempre de destruir las barreras de la Panamericana, tenga en cuenta la realidad de la plaza del barrio La Cava y accionen lo más pronto posible para garantizarla. Gracias. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 43, expediente número 110, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria. Proyecto de comunicación solicitando un relevamiento de la situación y la campaña de desatrización y control de plagas en el distrito. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 44, expediente número 111, HCD 2024, varios señores concejales. Proyecto de comunicación solicitando un informe relacionado al servicio de agua potable en el barrio La Cava. Concejal Schuppitzer. Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente también a pedido de vecinos y vecinas del barrio La Cava traemos este pedido de informe, es de público conocimiento, para quienes estamos acá, para quienes vivimos en San Isidro, que las condiciones de vida en el barrio La Cava son indignas. No hay acceso a la vivienda, la inseguridad es constante, el desempleo que viven nuestros vecinos y vecinas. En particular este proyecto viene a tratar de trabajar sobre el saneamiento y el acceso al agua potable de muchos vecinos en el barrio. Hemos recibido y seguimos recibiendo diariamente reclamos de vecinos y vecinas que, como bien sabemos, tienen las cloacas, las zanjas a cielo abierto, no tienen agua potable en sus viviendas, que no hay suficiente presión de agua para acceder al servicio, que el agua muchas veces contiene sedimentos, que muchas veces tiene un color oscuro que claramente impide que se pueda consumir. Durante el verano hubo un corte de agua muy importante, que seguimos desconociendo cuál fue el factor que lo produjo. Se articuló junto con el municipio y junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para traer botellones de agua para que los vecinos en las altas temperaturas que experimentamos en el verano pudieran tener de mínima agua para poder consumir. No había posibilidades para higienizarse, pero sí para poder ser consumida. Pero creo que es importante que nos demos una instancia de trabajo de una solución efectiva, que no haya que llevar bidones de agua para que los vecinos puedan consumir, sino que puedan abrir la canilla y tener dignamente el servicio de agua en sus casas. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 45, expediente número 112 de HCD 2024, Bloque de la Libertad Avanza, Proyecto de Comunicación, solicitando se realicen los trabajos de bacheo correspondientes en la calle Bolívar y el Hortondo y la Salle de la Ciudad de Bécar. Se remite a la Comisión de Obras Públicas. Punto 46, expediente número 113 de HCD 2024, Bloque de la Libertad Avanza, Proyecto de Ordenanza, creando el programa de asistencia al deporte infantil. Consejal Ruiz Ceballos. Muchas gracias, señor Presidente. Todos sabemos que el sistema de salud está colapsado con el dengue, el COVID que se ha instalado y en esta época se suman las enfermedades respiratorias habituales. Desde nuestro bloque entendemos que es importante para las familias simplificar y facilitar el trámite del acto físico de los chicos, tanto para los colegios como los clubes de barrio y las sociedades de fomento. Es por eso que proponemos el programa de asistencia al deporte infantil a través del cual se trasladarían los controles de salud a diferentes clubes de barrio y sociedades de fomento. De esta manera se descongestionarían los centros de salud y algo que no es menos importante es que se reduciría el riesgo de contagio de los chicos. Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, le pido el pronto despacho. Muy bien, entonces con la solicitud del pronto despacho se remite a la Comisión de Salud. Punto 47, expediente número 114, HCD 2024, bloque La Libertad Avanza, proyecto de ordenanza creando el centro municipal de rehabilitación y estimulación para el vecino con discapacidad. Se remite a la Comisión de Salud Pública. Punto 48, expediente número 115, HCD 2024, bloque La Libertad Avanza, proyecto de comunicación solicitando un informe relacionado con el sistema de cámaras de monitoreo. Concejal Feldman. Gracias, señor Presidente. Tal como lo dijo el Secretario de Seguridad la semana pasada en este recinto, están trabajando para renovar el sistema de cámaras de monitoreo del municipio. Y esta banca tiene interés en saber cuál es el estado actual del sistema de cámaras, un sistema que tanta publicidad hizo la gestión anterior. Queremos saber el detalle técnico que se requiere para el cambio de todo este sistema y también queremos conocer el plan y la licitación por el cual se llevará a cabo este recambio para asegurar la transparencia. Gracias, señor Presidente. Muy bien. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 49, expediente número 116, HCD 2024, bloque La Libertad Avanza, proyecto de comunicación solicitando un informe relacionado con la Secretaría de Seguridad del municipio. Bueno, consejal Feldman. Gracias, señor Presidente. Bueno, como puedo observar, el tema de la inseguridad es algo que sensibiliza a esta banca y en esta oportunidad queremos solicitar detalladamente la composición de la actual Secretaría de Seguridad. Queremos saber si se han realizado modificaciones con el ingreso de nuevas tecnologías, personas y queremos saber qué funciones cumplen cada una de estas nuevas personas que han ingresado en sus cargos. Muchas gracias, señor Presidente. Bien. Se remite a la Comisión de Prevención Ciudadana. Punto 50, expediente número 117, HCD 2024, bloque La Libertad Avanza, proyecto de comunicación solicitando la reparación de luminarias en la calle Bomberos Voluntarios entre la Madrid y Gorriti de la ciudad de Bulogne. Se remite a la Comisión de Obras Públicas. Punto 51, expediente número 118, HCD 2024, bloque La Libertad Avanza, proyecto de comunicación solicitando la clausura de demolición en el terreno situado en la calle Elcano 1850 de la ciudad de Martínez. Consecal Feldman. Gracias, señor Presidente. Este es un proyecto relacionado al centro del peredio costero donde funcionaba Maloys. Entonces, tenemos conocimiento de que el municipio decidió clausurar el 22 de febrero a través de un acta que libró, clausurar la demolición de Maloys y de Fedra. Pero a los ojos de hoy es evidente que esta demolición ya se hizo y lo que podemos ver es todo un vallado que hay alrededor del predio de Fedra. Y lo que es más grave, también podemos ver un vallado en la parte donde funciona Maloys, pero que estaría invadiendo la parte del parque público costero. Se los puedo mostrar en un plano que tenemos. Acá a ver si pueden ver, están los dos lotes en cuestión, que es el 25B y el 25C. Y después vemos el avance de donde está Maloys, del vallado, sobre lo que es el lote 27C, que es un predio público. Entonces, la verdad que esta es una situación realmente escandalosa, que el municipio pedimos acciones concretas para revertir esta situación. Así que este es el proyecto que presentamos y pedimos informes sobre esta situación irregular. Gracias, señor presidente. Muy bien. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 52, expediente número 119, HCD 2024, Bloque de la Libertad Avanza, proyecto de comunicación solicitando la reparación de luminarias en las calles Bolívar y La Salle, entre Avenida Centenario y Ayacucho de la ciudad de Bécar. Se remite a la Comisión de Obras Públicas. Punto 53, expediente número 120, HCD 2024, varios señores concejales, proyecto de ordenanza conformando una mesa de trabajo, con el objetivo de debatir sobre la aplicación de los fondos recibidos para refaccionar, acondicionar y construir nuevas escuelas. Concejal Schuppitzer. Muchas gracias, señor presidente. Inicialmente, quiero agradecer la presencia de la inspectora distrital, Mónica Spelsini, de alumnos y alumnas de la técnica 3 y la técnica 1, de trabajadores del sindicato Zuteba, de pibes y pibas de la Federación de Estudiantes Secundarios de San Isidro. Bueno, celebro que hoy este recinto esté lleno de gente, así debería ser cada sesión, porque nosotros trabajamos para ustedes. Solicitamos el pronto despacho de este proyecto, entendiendo que el abandono de las instituciones educativas en nuestro distrito es histórico. Son incontables las obras que deben realizarse para mejorar la calidad educativa de las comunidades, los alumnos, los docentes, las familias, las autoridades. Entre enero de 2020 y diciembre de 2023, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se llevaron adelante 70 obras, de las cuales 61 hoy están finalizadas, correspondientes a un presupuesto total de 1.138.399.426 pesos de valor constante. Hemos acompañado los reclamos de las comunidades que hoy están presentes, visitamos el Consejo Escolar, charlamos con las autoridades, por distintos relevamientos y cuestiones a arreglar, como por ejemplo, arreglos de tuberías, techos, ventanas, conexiones eléctricas, mantenimiento de ventiladores y estufas. Herramientas que hacen al cotidiano el funcionamiento de las escuelas. El fondo de financiamiento educativo que recibe nuestro municipio, al igual que otro montón de municipios de la provincia de Buenos Aires, del cual desde nuestro interbloque solicitamos un pedido de informe en la sesión pasada, equivale entre enero de 2020 y diciembre de 2023, alrededor de 2.200.000 pesos de valor constante. Según la ley de presupuesto provincial, este monto debería invertirse un 50% en infraestructura. Actualmente, según lo que entendemos, y por eso solicitamos un pedido de informe, se destina al pago de salarios de los docentes de los jardines municipales. Con la creación de esta mesa de trabajo, con este Consejo Asesor de Educación, el objetivo es poder contribuir a los criterios de designación presupuestaria. Que exista también, que forme parte de la voz de las comunidades educativas, que no quede solamente en un criterio ejecutivo del Consejo Escolar, sino que también los directivos, los docentes, los alumnos, las familias, la Comisión de Educación de este recinto, la inspección distrital, puedan formar parte y creemos, y por eso solicitamos el pronto despacho de este proyecto, que la infraestructura de las escuelas de nuestro distrito tiene que ser una prioridad de la nueva gestión para saldar la deuda histórica con la comunidad educativa. Muchas gracias. Se remite a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Punto 54, expediente número 121 del HCD 2024. Varios señores concejales, proyecto de resolución. El HCD expresa su preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. Concejal Chupizo. Muchas gracias, señor Presidente. Solicitamos el pronto despacho de este proyecto, expresando nuestra profunda preocupación por el desfinanciamiento de las universidades públicas. La Universidad Nacional de Buenos Aires es una de las universidades con más prestigio en nuestro continente, a nivel mundial, de donde surgieron presidentes, científicos, ingenieros, médicos, abogados, intendentes, concejales, profesionales que contribuyen y contribuyeron al desarrollo de nuestro país. También, y vale aclarar, la posibilidad de la gratuidad universitaria permitió que no sea un privilegio de clase poder tener estudios terciarios, sino que también los hijos de los obreros, las personas que venían de familias magas humildes, pudieran acceder al derecho a la educación universitaria. En nuestro país, a partir de 2003 y más o menos hasta el 2015, se abrieron 17 instituciones universitarias en el conurbano bonaerense y en el territorio nacional. Una de ellas es la Universidad Escalabrín y Ortiz, la UNSO, que se encuentra aquí en el Bajo San Isidro, pocas cuadras de este recinto. Eso claramente implicó que se triplique el presupuesto universitario y la infraestructura en obras para construcción de edificios y salarios docentes. Lamentablemente, las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, del Presidente Javier Milei, ocasionan una grave crisis económica para todos en nuestro país y en particular ahora una profunda incertidumbre y preocupación para toda la comunidad educativa y sobre todo la comunidad universitaria, dado que la prórroga del presupuesto del año pasado que otorgó el Gobierno Nacional, solo alcanza para dictar clases hasta mayo de este año. O sea que ya a partir del mes que viene, las universidades deberían ajustarse para poder ejecutar sus clases y garantizar la finalidad educativa de los alumnos y alumnas. Yo creo que es importante que este Consejo Deliberante pueda manifestarse sobre esta situación de manera urgente. Y vuelvo a repetir que es importante que instemos a nuestro Intendente, que forma parte de la alianza política que sostiene este Gobierno, a que pueda mediar para que los y las alumnas de la UNSO puedan seguir continuando sus estudios. Muchas gracias. Gracias, concejal. Bien. Se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto 55. Expediente número 122, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria, proyecto de resolución. El HCD manifiesta su repudio y preocupación por el desfinanciamiento del Sistema de Salud Nacional. Se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto 56. Expediente número 123, HCD 2024, varios señores concejales. Proyecto de ordenanza, incorporando al Sistema Integral de Movilidad Sustentable estacionamientos de bicicletas en todo el territorio del municipio. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 57. Expediente número 124, HCD 2024, Bloque Unión por la Patria, proyecto de ordenanza, preservando, conservando y recuperando, incrementando y mejorando el arbolado del distrito. Concejal Sarmiento. Muchas gracias. Y como para ver, que veamos que no solamente de repudio viven estos concejales, desde este bloque nos interesa, además de repudiar y preguntar, hacer acciones propositivas para mejorar la calidad de vida de los y las anisidrienses, y nos parece que no es poca cosa pensarlo en los árboles, en el ambiente, en el ecosistema y demás. Y como no solamente vamos a preguntar por qué se poda, sino que también queremos que se organice, que se sistematice, que se genere un sistema para crear el ambiente sustentable, sostenible, amigable y saludable que todos y todas nos proponemos. La solicitud es de pronto despacho para este proyecto de ordenanza. ¿Qué tiene que ver con eso? Justamente como leí el secretario, con armar un plan para preservar y conservar lo que tenemos, para recuperar lo que se perdió con la tormenta del 17 de diciembre para incrementar lo que ya está. Fuimos testigos de la erradicación absoluta de cientos de ejemplares en la localidad de Bulogne hace unos años que nunca fueron reemplazados. Y no es poca cosa, sino que se trata de la vida saludable de los habitantes de San Isidro. Por eso solicitamos, no solo solicitamos el tratamiento de la presente ordenanza, sino además que se trate prontamente. Muchas gracias. Muy bien. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Se remite a la Comisión de Planeamiento Urbano. Punto 59, expediente número 126-HC224. Varios señores concejales. Proyecto de comunicación solicitando un informe sobre el funcionamiento del área de salud mental del Hospital Central de San Isidro. Consejal Chupis. Muchas gracias, señor presidente. Solicitamos el pronto despacho de este proyecto en el marco del Día Mundial de la Salud que se conmemora el próximo domingo. Entendemos que hay un montón de cuestiones a trabajar para mejorar el acceso a la salud integral de nuestra comunidad. Pero en particular en esta oportunidad decidimos centrarnos en el área de salud mental del Hospital Central. Es de público conocimiento, no podemos hacernos los tontos y las tontas, que las condiciones en las que atendemos a nuestros vecinos no son las adecuadas, que no damos abasto con el personal médico, que en muchos casos el personal no está capacitado para la demanda de ciertas condiciones de la salud mental, que a veces no contamos con camillas o con espacios adecuados para la atención digna de estos pacientes, que no tenemos programas de integración para los pacientes internados, ningún tipo de actividad recreativa, cultural o deportiva, que se cortó luego de la pandemia, que debe permitir la reinserción de los pacientes con condiciones de salud mental. Creo que es importante que conozcamos cuáles son las herramientas reales que tenemos actualmente y cuál es la planificación que tienen las nuevas autoridades de salud para acompañar a los vecinos y las vecinas. Muchas gracias. Muy bien. Se remite a la Comisión de Salud Pública. Punto 60, expediente número 127, HCD 2024, evaluación de los concejales, proyecto de ordenanza declarando la emergencia municipal sanitaria por dengue en todo el partido de San Isidro. Concejal Meca. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero que nada, gracias por haber tenido en cuenta este proyecto en la orden del día, ya que se presentó extemporáneo. Bueno, lo que sí es una lástima es que el proyecto, nosotros queríamos tratarlo sobre tablas por la urgencia de lo que está generando el dengue en San Isidro particularmente y no se pudo, pero bueno, ante esa negativa lo que voy a hacer es pedir el pronto despacho de este expediente y comentarles un poco cómo está la situación hoy y qué es lo que vemos nosotros respecto del dengue en San Isidro. San Isidro hoy es uno de los distritos que tiene más casos de dengue en toda la provincia, con cercanos a los 2.000 casos de dengue. El dengue no es solamente la muerte que producen las personas, sino los síntomas. No sé si alguno de ustedes tuvo, pero la mayoría de todos nosotros tuvimos un amigo, un conocido, un primo que tuvo o tiene dengue. Y la verdad que los síntomas del dengue son peores que los del COVID en cuanto a dolor de cuerpo, en cuanto a fiebre, en cuanto a vómitos. Entonces es un tema no menor en donde me parece que el Estado municipal en este caso debería estar presente y lo que yo veo es que no lo está. O sea, lo único que están haciendo es fumigar y lo ponen en las redes del Intendente, lo cual está bien, ahora no alcanza con eso. Por eso nosotros estamos pidiendo desde este bloque que se declare la emergencia sanitaria y epidemiológica. ¿Y eso qué significa? Porque por ahí hay gente que no sabe lo que eso significa. Significa que el municipio puede comprar lo que hace falta para combatir esta epidemia que es hoy en San Isidro. Podría comprar repelentes, podría enviar a las escuelas, a los centros de salud, a los hospitales, repelente en forma masiva para justamente cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Podría garantizar la provisión de agua potable para no tener agua estancada. Entonces me parece que realizar fumigaciones en los barrios pero más intensamente en donde hay más contagios. Entonces son puntos a los cuales no sé cómo no se está de acuerdo en tratarlo sobre tablas con la urgencia que hay. La verdad que no estar de acuerdo con esto me parece que es no pensar directamente en el vecino y la vecina de San Isidro que hoy están siendo afectadas por una epidemia que no estamos pudiendo combatir y que parece que por como viene el clima da para largo. El otro día nos comentaba la epidemióloga que vino a charlar con nosotros, Bárbara, que pareciera como que en abril se acaba el dengue. Pero bueno, evidentemente por el clima y por las condiciones que se están dando no se acabaría tan rápido. Parece que podemos llegar a tener varios meses más de esta epidemia y de muchos mosquitos en el distrito. Entonces bueno, ya que no se puede sacar sobre tablas lo que sí propongo es que se haga el pronto despacho de este y que se le dé la urgencia que corresponde y que el municipio tome medidas rápidas para que los vecinos no sufran más de esta epidemia. Gracias, señor presidente. Se remite a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Pasamos, bueno, finalizados los asuntos centrados y todos vamos a pasar a homenajes. Consejal Gladys Gazulla. Señor presidente, desde este recinto queremos acompañar con nuestro respeto y cariño a los veteranos de guerra sanisidrenses, sus familias y también a nuestros héroes caídos. Hacer memoria es reconstruir un pasado común. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Consejal Sarmiento. Muchas gracias. Acompañar la mención, el homenaje de la consejal Gazulla. y además quiero agregar en este homenaje a dos colectivos que formaron parte y que no han sido justamente reconocidos. La historia oficial nos enseñó que la guerra fue una cosa solo cosa de hombres, pero no fue así, ya que 14 mujeres se subieron a un avión días después del 2 de abril del 82 y durante casi tres meses que duró el conflicto asistieron a los soldados. El proceso de desmalvinización que siguió la guerra además incluyó la intención del ocultamiento de que mujeres también formaron parte de la misma. A ella también les tocó vivir las mismas escenas terroríficas, pero además de la pesadilla, del estés protraumático, de la indiferencia estatal y social, la de el llamado a silencio, ¿no? Se les indicó Ustedes no vieron nada, no pasó nada, olvídense de todo, sigan con su vida de mujeres como hasta ahora, eran civiles, militares, fueron enfermeras, fueron instrumentadoras, diplomáticas, técnicas, y el proceso de desmarvinización como dije recién, hizo que hasta 20 años después recién empezaran a ser mencionadas como parte de eso, incluso una de ellas la escuché en estos días mencionar que sus propios compañeros, los propios varones con quienes ellas habían estado, que se dedicaron a escribir libros, no las nombraron, también negaron su existencia y su participación en las islas. Y el otro colectivo que me parece que amerita una reivindicación es el y juro que yo había pensado esto antes de lo que sucedió en la gesta en el salón de los pueblos originarios, justamente quienes formaron gran parte de las filas de los soldados que estuvieron ahí eran varones procedentes de pueblos originarios. Las provincias del interior aportaron la mayor parte de los contingentes que fueron enviados allá. Muchos de los que murieron en el Malvira son integrantes de las comunidades Coya, nos cuenta un investigador que escribió sobre Mario Vilca Condorí que el agravante de que este soldado tenía 17 años eran tres hermanos los tres formaban parte del contingente que fue enviado. Mario fue a Lara General Vilgrano y ahí es cuando llega el Teatro de Operaciones los tres hermanos estaban enrolados lo curioso es que los tres estaban en combate porque Mario Juan Bautista estaban en el Vilgrano en tanto que Anastasio estaba en la Bahía Paraíso cuando hunde en el Vilgrano es uno de los barcos que salió al rescate. Miguel Savage es otro de los sobrevivientes explica también que lo que más le dolió del regreso fue el trato infrahumano de la oficialidad de los que se ocuparon de las torturas de los rejámenes de los cuales todavía hay juicios en marcha que son juicios considerados juicios por lesa humanidad entonces me parece importante que empecemos a sumar a nuestras voces de los homenajes a todas las voces esa dolencia todavía desangra en los corazones de los excombatientes y es la dolencia de esa guerra por la que León Gieco en algún momento le pidió a Dios que no nos hiciera indiferentes muchas gracias gracias consejal consejal felma gracias señor presidente aprovechando los homenajes que hicieron las concejales propinantes quiero rendir homenaje y contarles que ayer en el colegio Martín y Omar se descubrió una placa en homenaje al exalumno que es veterano de Malvinas que estuvo formó parte del escuadrón de exploración de caballería blindado número 10 luchó en la ladera este del monte London y ayer se descubrió una placa en su nombre donde dice de este colegio emergió un héroe de la patria así que bueno para que todos tomen conocimiento de que tenemos un héroe sanicidense muchas gracias gracias consejal Schuppitzer muchas gracias señor presidente como dijeron mis colegas concejalas queremos homenajear a los héroes a los caídos a los combatientes de Malvinas que entraron a un conflicto bélico sin las herramientas sin la experiencia pero que pusieron su corazón su cuerpo y en muchos casos su vida para defender nuestra patria yo creo que Malvinas es una bandera que nos une a todos los argentinos y las argentinas es una lucha que a pesar de cualquier diferencia que podamos tener nos hermana el reclamo el reclamo por la soberanía de nuestras tierras tiene que ser tiene que seguir siendo una prioridad para el gobierno nacional debemos seguir trabajando en las herramientas institucionales y pacíficas y no especular con el destino de la soberanía de las islas su valor simbólico para todos nosotros no es solamente cultural sino que es un valor económico es un valor político geopolítico incluso para toda nuestra comunidad tiene que ser una parte más del homenaje a patriotas como el gaucho rivero como los cóndores de Malvinas como los combatientes una reivindicación constante y la continuidad de la soberanía no solo en el territorio malvinense sino también la soberanía económica la soberanía política la soberanía alimentaria no podemos darnos el lugar aquellos que decimos representar al pueblo argentino de idealizar personas como Margaret Thatcher responsable de tantas muertes en este conflicto bélico y tampoco aquellos militares que torturaban y estaqueaban a los pibes de Malvinas a la interperie debajo de la nieve debajo del frío la lucha por la soberanía debe sostenerse y quiero agregar también fresquito del horno esta mañana me parece que luchar por la soberanía de nuestra patria es también estar atentos a las bases navales que se quieren instalar en nuestro país y no someternos políticamente a los intereses extranjeros que no representan a ninguno y ninguna de nosotras muchas gracias muy bien gracias consejal consejal gasuja muchas gracias señor presidente cabe destacar que tenemos dos héroes de Malvinas sanisiderenses Alberto de Luch y el Ebene capitán de fragata médico que salvó su vida de milagro y que hoy da charlas en distintas escuelas y realmente es para tener muy en cuenta juntamente con Jaime Ugarte militar de altísimo rango brigadier de la fuerza aérea profesor de historia que también brinda charlas muy muy interesantes en las escuelas valía la pena destacarlos muchas gracias muy bien sí consejal Felma señor presidente no nombré el nombre del veterano de egresor del colegio Martínio Mar se llama Enrique Torres Piñaki gracias homenajes ya está bueno entonces continuamos con los asuntos despachados despachos de la comisión de desarrollo humano género familia niñez adolescencia y tercera edad punto 1 expediente número 51 Hc de 2024 comunicación solicitando el cumplimiento de la ordenanza 9024 muy bien la consideración aprobada punto 2 expediente número 231 Hc de 2023 comunicación solicitando un amplio informe relacionado a diversos aspectos de políticas de víctimas de violencia de género consejal Felma gracias señor presidente solicito que por un error de tipeo que se corrija el año 2024 por 2023 en el despacho gracias muy bien entonces con la solicitud de corrección manifestada lo pongo a consideración aprobado punto 3 expediente número 227 Hc de 2023 comunicación solicitando un amplio informe relacionado a diversos aspectos de personas en situación de vulnerabilidad en el partido de San Isidro concejal Felma como el mismo caso anterior pido que se corrija el número de año 2024 por 2023 gracias muy bien con la corrección solicitada lo pongo a consideración aprobado despachos de la comisión de educación cultura turismo y deportes punto 4 expediente número 90 Hc de 2024 decreto archivando las presentes actuaciones relacionadas a la reincorporación al campeonato municipal de Bavi fútbol a instituciones deportivas que fueron excluidas del mismo por haber sido cumplimentado concejal rojo bueno contarles a todos que ayer se inauguró el Bavi fútbol en el polideportivo en el campo número 9 a comienzo de año habían quedado algunos clubes de Bavi por fuera del campeonato de la liga y gracias a la bueno a la intervención a la acción de la subsecretaría de deporte se logró un entendimiento con los municipios vecinos para generar una situación de transición para este año 2024 y una situación para pensar a futuro se firmó un convenio y lo que quiero destacar es el entendimiento que tiene que tiene esta gestión de que el deporte es una herramienta esencial de integración social no es solamente un rato sino que es una herramienta muy valiosa y bueno que se ha podido poner en práctica para la mayor cantidad de chicos posibles muchas gracias muy bien ponemos a consideración el tema aprobado punto 5 expediente número 17 HCD 2024 decreto archivando las presentes actuaciones relacionadas a la rectificación de la decisión tomada respecto de la exclusión de los clubes que formaban parte de la liga municipal de Bavi Fútbol por haber sido cumplimentado a consideración aprobado despachos de la comisión de prevención ciudadana y derechos humanos bien aquí hay como hay varios despachos emitidos respecto del archivo que son exactamente el punto 6 al 14 el secretario va a leer los números de expediente y luego votamos la consideración de archivo punto 6 expediente número 357 HCD 2020 punto 7 expediente 112 y 117 HCD 2020 punto 8 expediente número 277 HCD 2021 punto 9 expediente número 20 HCD 2023 punto 10 expediente número 45 HCD 2023 punto 11 expediente número 49 y 86 HCD 2023 punto 12 expediente 114 HCD 2023 punto 13 expediente número 115 HCD 2023 y punto 14 expediente número 254 HCD 2023 bien entonces a consideración los despachos de archivo los expedientes referidos aprobado punto 15 expediente número número 315 HCD 2023 comunicación solicitando un informe referente al funcionamiento del actual programa corredores escolares consejal Ocampo muchas gracias señor presidente este en un principio era un proyecto de ordenanza que habíamos presentado del bloque de convocación en el 2023 que solicitábamos en la implementación de corredores escolares seguros lo armamos replicando las exitosas iniciativas que tuvieron en Pilar Vicente López Ciudad Buenos Aires y otro municipio también como Mar del Plata también conseguimos el apoyo de más de 10.000 firmas de directivos docentes maestros padres y madres y alumnos de distintas escuelas y colegios de San Isidro y hoy la verdad que queremos destacar y celebrar que el intendente Ramón Lanús va a llevar a cabo está implementando en este momento los corredores escolares seguros es algo que está sucediendo en toda la localidad de San Isidro es por eso que en la comisión de seguridad pasamos de tratar este proyecto de ordenanza a un pedido de información para saber cómo está funcionando lo que sí ya sabemos es que este proyecto este programa está alcanzando a más de 90 instituciones educativas tanto de nivel inicial como primario secundario y terciario también sabemos que involucra inspectores caminantes y motorizados y a las cámaras del centro de monitoreo en las zonas donde no tenemos todavía caminantes y motorizados para poder cubrir esos corredores ¿qué es lo que busca este proyecto? ¿cuál es el objetivo? garantizar la seguridad de todos los estudiantes que transitan a diario para ir a las escuelas a los colegios prevenir robos hurtos actos de violencia de abuso de acoso y otro tipo de delitos y también en algunos casos en especial la idea es que puedan regular el tránsito de la zona para ir cerrando es importante reconocer que aún queda mucho trabajo por hacer que la idea es cubrir y garantizar la protección de los 289 establecimientos educativos de todos San Isidro es un desafío importante la verdad que es un objetivo ambicioso pero para eso la Secretaría de Seguridad está ampliando el equipo y está buscando más caminantes y seguridad motorizada para poder cubrir cada vez más otros corredores escolares aspiramos a que se cree un entorno seguro y de tranquilidad para que todos los estudiantes de toda la localidad de San Isidro puedan transitar sin ningún problema y confiando en que no van a tener ningún problema de seguridad así que sin más muchas gracias señor presidente muy bien gracias concejal se pone a consideración aprobado punto 16 expediente número 16 Hc 2024 comunicación solicitando un informe referente a las medidas de prevención en materia de seguridad que se están llevando a cabo en el barrio La Calabre de la ciudad de San Isidro a consideración aprobado punto 17 expediente número 74 Hc 2024 comunicación solicitando un informe referente al funcionamiento del actual programa de cuidados comunitarios a consideración aprobado punto 18 expediente número 70 Hc 2024 comunicación solicitando un informe referente a las medidas de prevención en materia de seguridad implementadas en la cuadrícula que incluye las calles Tomkins a consideración aprobado punto 19 expediente número 9 Hc 2024 comunicación solicitando arbitrar medidas de prevención de seguridad en la cuadrícula que incluye la intersección de las calles Francisco Berra y Uspallata de la ciudad de San Isidro a consideración aprobado punto 20 expediente número 48 Hc 2024 comunicación solicitando la instalación de cámaras de seguridad y el refuerzo de luminarias en el barrio La Calabria de la ciudad de San Isidro a consideración aprobado punto 21 expediente número 69 Hc 2024 comunicación solicitando la instalación de cámaras de seguridad el refuerzo de patrullaje y mejora de luminarias en la cuadrícula que incluye la calle Isabel la Católica al 1400 de la ciudad de Bécard a consideración aprobado punto 22 expediente número 64 Hc 2024 comunicación solicitando la instalación de cámaras de seguridad y domo de vigilancia dentro del barrio San Isidro de la ciudad de Bulongne a consideración aprobado despachos de la comisión de presupuesto y hacienda punto 23 expediente número 75 Hc 2024 comunicación solicitando un informe referente a la recaudación y al costo de la contraprestación para el municipio proveniente del evento Lola Palusa realizado durante el año 2023 a consideración aprobado punto 24 expediente número 84 Hc 2024 comunicación solicitando un informe referente a diversos aspectos relacionados con el fondo educativo 2024 a consideración aprobado punto 25 expediente número 76 Hc 2024 comunicación solicitando remitir la documentación correspondiente a la deuda detectada con proveedores municipales a consideración aprobado punto 26 expediente número 11.279 letra S 2021 ordenanza aceptando la donación efectuada por el señor Jorge Seligman consistente en un mortero datado datado en la segunda mitad del siglo XIX a consideración aprobado punto 27 expediente número 69 64 letra S 2023 ordenanza aceptando aceptando la donación efectuada por el señor y la señora faltar un error de tipeo en el nombre porque pusimos Omar Barrera en vez de Omar Barea así que eso para observar en el despacho y segundo y más importante quería agradecer la presencia del artista Omar Barea que se encuentra acá así que la presencia agradecerle la donación acá personalmente por haberse acercado en la obra que tiene que ver con esto de la historia y relacionarnos un poco de la chacra a Purredón con la historia de San Isidro que tiene muchísimo que ver así que muchísimas gracias Omar Barea gracias la tradición, estar presente y unir en esta situación y con mi obra lo que en su momento era el General San Martín de Achaca Parrelón y la Quinta Parrelón. Como el productor de Juan Martín de Parrelón, puedo de alguna forma recordarle que tuvo la relación a todos aquellos que no conocen la historia tan rica de nuestra patria, de nuestra gente y de lo que han dejado su vida por la libertad de este país. Así que me honra que ayer aceptamos mi obra y es un placer muy grande estar a disposición y compartir con Pablo Martín la pasada de las actividades que hacemos con nuestra asociación porque estamos tratando de respetar, supe un poquito más de tiempo, todo lo que hace al patrimonio porque nosotros estudiamos toda la historia de aquella infracción inglesa desde, digamos, de la jornada hasta el puerto de Buenos Aires, que se estudia lo que es patrimonio de los centros, los personajes, sí, y todo aquello que ha sido respetado en cuanto a lo que hace al patrimonio. En este caso tenemos la casa de nuestro querido Amelino Rolón, que está aquí una tapera, no sé si nunca la conoce, en el parque Arenasa. Los invito, perdón, presidente, que se acerquen a la parque Arenasa donde está el museo de juguetes y vean lo que es hecho. Es una tapera que está bien conocida como patrimonio del municipio, es decir, como la casa de los paques. O sea que son cosas que son irrescatables, o sea, donde ponemos lo que hay que ponerle, para ponerle valor, para darle a conocer a otros sitios, a nuestro cliente, lo que ha sido nuestra patria y lo que ha sido lo que esta gente ha dejado para que nos podamos estar disfrutando. Nos podemos estar que se venga abajo tantas cosas importantes que hacen en nuestra historia. Se puede disculpar, pero es de nuevo que... Bueno, gracias, Omar. Le agradecemos. Lo ponemos a consideración. La consideración, aprobado. Seguimos. Punto 29, expediente número 7.504, letra S, 2023, ordenanza. Aceptando la donación efectuada por el señor Carlos Bertans Nessain, consistente en 14 fotografías de salón. A consideración, aprobado. Punto 30, expediente número 377, HCD 2022, decreto, archivando las presentes actuaciones relacionadas a la Nación y el municipio de San Isidro, por haber sido cumplimentado. A consideración, aprobado. Punto 31, expediente número 370, HCD 2022, decreto, archivando las presentes actuaciones relacionadas a la distribución de los recursos provinciales, según el coeficiente unido de distribución, aprobado por resolución número 4.2019. A consideración, aprobado. Punto 32, expediente número 119, HCD 2020, decreto, archivando las presentes actuaciones relacionadas a la distribución de elementos de higiene e insumos básicos a vecinos de barrios populares durante la emergencia COVID-19, por haber sido cumplimentada. A consideración, aprobado. Despachos emitidos por la Comisión de Salud Pública. Punto 33, expediente número 42, HCD 2024, comunicación. Solicitando un informe relacionado al funcionamiento del mamógrafo en el Hospital Central de San Isidro. A consideración, aprobado. Punto 34, expediente número 14 y 23, HCD 2024, comunicación. Solicitando un informe relacionado a la situación epidemiológica actual sobre el Dendengue en el Partido de San Isidro. A consideración, aprobado. Punto 35, expediente número 224, HCD 2023, comunicación. Solicitando las medidas necesarias para garantizar que la farmacia para el tratamiento de antivirales funcione en la franja horaria del laboratorio en los consultorios de infectología del Hospital Central de San Isidro. A consideración, aprobado. Punto 36, expediente número 124, HCD 2023, comunicación. Solicitando equipar la sala de psicología del Hospital Materno Infantil de San Isidro. A consideración, aprobado. Punto 37, expediente número 523, HCD 2022, decreto. Archivando las presentes actuaciones relacionadas a la promoción de talleres y charlas sobre alimentación saludable por haber sido cumplimentado. A consideración, aprobado. Punto 38, expediente número 1892, HCD 2023, comunicación. Solicitando la instalación de una guardia médica y una ambulancia a las 24 horas del día en el Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio Obrero de la Ciudad de Bulong. A consideración, aprobado. Despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano, Sustentabilidad, Ambiente y Preservación del Patrimonio Cultural. Punto 39, expediente número 5, HCD 2024, comunicación. Solicitando un informe relacionado al predio situada junto al Arsenal 601 Esteban de Luca, sobre la avenida Rolón y la calle Ipiranga, en la ciudad de Bulongne. Concejal Meca. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero agradecer y celebrar que se haya despachado este pedido de informe sobre el predio del Arsenal de Bulongne al Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Agradecer a algunos vecinos que vinieron hoy acá de la zona, que están expectantes por saber la respuesta a este pedido de informe. Y si bien sabemos que esto es un predio privado, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos informen más que nada en qué situación está ese expediente. Porque la verdad que quisimos acceder al expediente para ver, digamos, no es una obra menor la que se va a hacer ahí, es un complejo de torres. Entonces, nosotros nos comprometimos en campaña, digamos, a que si ganaba este intendente, nuestro compromiso iba a ser el no a las torres en espacios públicos. Ya hablamos de Malois, este es otro, digamos, que si bien es privado, no sabemos ahí cuál es el límite entre lo privado y lo público, porque ahí ustedes saben que está el Arsenal, que eso sí, es un terreno público. Entonces, lo que queremos es que nos informen bien cuál es el proyecto privado, qué calles se van a abrir en caso de que se tengan que abrir calles. Nosotros no estamos en contra de los desarrollos, o sea, creemos que quizás Bulogne necesite un desarrollo, pero también necesita espacios verdes. El otro día veíamos un informe de la consultora Bungey-Borns en donde decía cuáles son los espacios verdes que tiene Bulogne en base a su densidad poblacional. Y está muy por debajo de lo que debería. Bulogne tiene muy pocos espacios verdes en base a la cantidad de gente que vive en esa localidad. Entonces, lo que pedimos es que este informe sea respondido rápidamente desde el Ejecutivo y saber bien si existen permisos de obra para realizar este emprendimiento y que no haya más un abayazamiento como hubo hasta ahora en donde había máquinas sacando árboles y no sabíamos qué era lo que estaba pasando ahí adentro. Gracias, señor Presidente. Ponemos a consideración al despacho. Aprobado. Punto 40. Expediente número 10.114, letra P. 2023, ordenanza. Estableciendo sentido único de circulación vehicular de la calle Henry de Unat a 1.400 de la ciudad de Martínez. A consideración. Aprobado. Punto 41. Expediente número 1, HCD 2024, comunicación solicitando proceder a la realización de un plan de fumigación y saneamiento en toda la extensión territorial de San Isidro. Concejal Júpiter. ¿Quiere aprovechar para decir algo? Bueno. A consideración. Aprobado. Punto 42. Expediente número 33, letra O. 2014, convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del decreto número 1106-2015, por el cual se estableció el cambio de mano única para el tramo de la arteria. General Pagunero desde la calle Perú hasta Nicolás Granda y doble mano para la calle Eduardo Costa desde la calle Perú hasta Echeverría. Concejal Pérez. Gracias, señor Presidente. Quería pedir, según lo establecido y hablado en la reunión de labor parlamentaria, que se modifique el texto y se esté a lo establecido y acordado con el Poder Ejecutivo Municipal, tanto en este punto 42 como en el 43 y en el 48. Bien. Bien. El punto 42, va a pedir lo mismo para el punto... Bueno, vamos a aclararlo porque es un tema que se habló en labor. Punto 42, punto 43 y punto 48. El despacho no respetó estrictamente el texto del proyecto del Ejecutivo, si bien no hacía modificación respecto al espíritu, pero bueno, por una cuestión de buena práctica legislativa, corresponde respetar estrictamente el texto enviado en el proyecto del Ejecutivo y de eso se trata las correcciones propuestas. Entonces, el secretario cuando tratemos cada punto lee la corrección y votamos con esa corrección en sala. Referido al punto 42, entonces el texto correcto sería del despacho que daría... Proyecto de ordenanza convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante decreto 1.106 de fecha 17 de abril de 2015. Bien. La consideración aprobada. Punto 43, expediente número 10.971, letra I. 2010. Ordenanza convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del decreto 915.2012 por el cual se incorpora en el anexo 1 del decreto número 2.434.2010 a la calle General Güemes entre la avenida Santa Fe y Manzones de la localidad de Casuso referente a la implementación del estacionamiento restringido. Bien. Ahí, entonces, como adelantamos, ahora leemos el punto, el despacho textual de la modificación propuesta respecto del proyecto original del Ejecutivo. Artículo primero, convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante decreto número 915 de fecha 12 de abril de 2012. Artículo 2, de forma. Bien. Lo ponemos a consideración. Aprobado. Punto 44, expediente número 7.200, letra S. 2016. Ordenanza convalidándolo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del decreto 1.493.2016, por el cual se le asignó doble sentido de circulación vehicular a la avenida Sucre entre las calles López de Vega y Curalevi, de la ciudad de Bulogne, y por el que se modificó el recorrido del transporte de pasajeros de la línea 3.33 en dirección a Bulogne. Consideración. Aprobado. Punto 45, expediente número 2.735, letra M. 2011. Y ordenanza convalidándolo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del decreto 2.033.2011, por el cual se restringe el estacionamiento vehicular de la mano impar de la calle Martín Coronado, entre la avenida Libertador General San Martín y la calle Fernández Espiro, de la localidad de Casuso. Concejal Pérez. Gracias, señor Presidente. Solicito que este expediente vuelva a la comisión para su evaluación. Muy bien. Entonces, votamos la propuesta de vuelta a comisión. Aprobada. Punto 46, expediente número 15.115, letra S. 2019. Ordenanza disponiendo el archivo de presentes actuaciones relacionadas con las modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano, texto ordenado 2019, por encontrarse convalidado. Concejal Pérez. Gracias, señor Presidente. También solicito que vuelva a la comisión en virtud de que el archivo está mal ordenado. Bien. Ponemos a consideración la solicitud de vuelta a comisión. Aprobada. Punto 47, expediente número 11.936, letra 2013. Ordenanza convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del decreto 29.2014, por el cual se amplía el sistema de estacionamiento restringido al sector de la calle Alma Fuerte, entre la calle José Hernández y Avenida Libertador General San Martín, de la localidad de Casuso. Se pone a consideración. Aprobado. Punto 48, expediente número 12.517, letra 2013. Ordenanza convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del decreto 2596 de 2013, por el cual se estableció el sentido de mano única de este a oeste en toda su extensión a la calle Rubén Darío de la ciudad de San Isidro. Bueno, leemos el despacho propuesto y acordado en labor para ser votado en sala. Artículo primero, convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante decreto número 2596 de fecha 25 de septiembre de 2013, artículo segundo de forma. Se pone a consideración. Aprobado. Punto 49, expediente número 423, HCD 2022, decreto archivando las presentes actuaciones relacionadas a un pedido de informe sobre los establecimientos industriales en el éxito municipal por haber sido cumplimentado. A consideración. Aprobado. Artículo 50, expediente número 199, HCD 2021, decreto archivando las presentes actuaciones relacionadas a la solicitud de coordinación de campañas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con escuelas del distrito por haber sido cumplimentado. A consideración. Aprobado. Despachos de la Comisión de Obras Públicas. Expediente número 51. Perdón. Punto 51, expediente número 91, HCD 2024, comunicación solicitando el arreglo del poste de luz ubicado en la calle Posadas 2177 de la ciudad de Bécara. A consideración. Aprobado. Punto 52, expediente número 85, HCD 2024, comunicación solicitando la construcción de un cruce peatonal elevado a la intersección de la avenida Rolón y la calle Ada Eflain del barrio de La Cava. A consideración. Aprobado. Punto 53, expediente número 73, HCD 2024, comunicación solicitando un informe relacionado con los alcances y atribuciones de autorizaciones de honor para realizar tareas de mantenimiento debajo de las líneas de media tensión en el municipio. A consideración. Aprobado. Punto 54, expediente número 72, HCD 2024, comunicación solicitando un informe relacionado a la poda de las tipas en la barranca de la calle López y Planes entre Manuel Aguirre y José C. Paz de la localidad de Acasuso. A consideración. Aprobado. Punto 55, expediente número 65, HCD 2024, comunicación solicitando que se lleve a cabo la limpieza del barrio San Isidro. A consideración. Aprobado. Punto 56, expediente número 56, HCD 2024, solicitando que se lleve a cabo la pavimentación de la calle Santo Domingo en la intersección con Hipólito y Rigoyen de la ciudad de Martínez. A consideración. Aprobado. Punto 57, expediente número 193, HCD 2022 y 86, HCD 2024, comunicación solicitando que se evalúe la construcción de un cruce peatonal elevado en la intersección de la avenida Márquez y avenida Rolón de la ciudad de San Isidro. A consideración. Aprobado. Ahora hay de la Comisión de Obras Públicas, estamos diciendo los despachos, del punto del 58 al 63, son archivos por haber sido complementados. Con lo cual el Secretario lee los números de expedientes. Punto 58 al 63. Punto 58, expediente número 549, HCD 2016, punto 59, expediente número 477, HCD 2016, punto 60, expediente número 439, HCD 2016, punto 61, expediente número 330, HCD 2015, punto 62, expediente número 326, HCD 2015, y punto 63, expediente número 118, HCD 2015. Bien, entonces del punto 58 al 63, los expedientes referidos, votamos el despacho de archivo, aprobado. Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto. Ahora lo mismo, del punto 64 al 76, son todos despachos de archivo, por haber sido complementado, leemos los expedientes. Punto 64, expediente número 422, HCD 2023. Punto 65, expediente número 437, HCD 2023. Punto 66, expediente número 436, HCD 2023. Punto 67, expediente número 428, HCD 2023. Punto 68, expediente 427, HCD 2023. Punto 69, expediente 423, HCD 2023. Punto 70, expediente número 419, HCD 2023. 3.71 expediente número 401 hc 2023 puntos 72 expediente número 382 hasta de 2023 puntos 73 expediente número 400 hc 2023 puntos 74 expediente 365 hc 2023 puntos 75 expediente número 349 hc 2023 y punto 76 expediente número 350 hc 2023 bien entonces el punto 64 76 pongo a consideración los despachos de archivos aprobado punto 77 expediente número 49 hc 2024 comunicación solicitando un informe relacionado al decreto de emergencia número 2249 del 2023 a consideración aprobado punto 78 expediente número 41 hc 2024 resolución el hcd repudia la utilización de cualquier condición de discapacidad como argumento descalificativo en todo tipo de discurso concejal sarmiento muchas gracias señor presidente siempre en esta circunstancia a veces amerita agradecer al presidente en este caso de la comisión de interpretación por haber aceptado la propuesta del pronto despacho y haber llevado a discusión este tema no obstante me veo en la obligación de mencionar que la experiencia de la discusión de este expediente en la comisión de interpretación tengo un par de un par de reuniones de comisión hecha un par de años casi como 6 y la verdad que nunca creí estar en la situación de discutir criterios y puntualmente con este tema yo hice un chiste en ocasión de pedir la palabra hace un ratito cuando hablaba de que no sólo de repudio hacemos se dio la particularidad de que a partir de no sé qué ni porque quién vamos a establecer criterios de de qué cosas se repudian y qué cosas se no qué cosas no voy a repetir lo mismo que dije la semana pasada en la comisión utilizar como pretexto el presente expediente en el que nos referíamos puntualmente a las expresiones del primer mandatario a las expresiones del presidente que utiliza siempre para descalificar opiniones en contrario referirse a situaciones de personas con discapacidad voy a repudiar la posición del oficialismo de utilizar este expediente puntualmente para establecer los criterios de qué cosas vamos a repudiar y qué cosas no sé que firmé el despacho se aceptó finalmente la propuesta y demás pero no podía dejar pasar la situación y hacer la aclaración y repetir lo mismo que dije el día en la comisión me pareció de una tristeza absoluta me pareció de una pobreza del debate una pobreza intelectual tremenda utilizar este expediente como la medida para saber para decir de qué cosas este recinto se va a manifestar y en qué cosas no muchas gracias señor presidente bien se pone a consideración aprobado punto 79 expediente número 40 al 624 comunicación solicitando el organigrama completo de la nueva constitución de la estructura orgánico funcional del departamento ejecutivo se pone a consideración aprobado bien entonces habiendo todo el orden del día damos por finalizada la sesión 100ration ار total maravillane marcundin mejor para par